La Divina Comedia, el infierno como lo conocemos en la actualidad por Dante. Ya mencionado esto, considero pueden, de cierta manera, interpretar la importancia de esta obra en la actualidad y la importancia que tuvo a través de la historia. Pues el día de hoy te voy a leer un poco de esto. Me presento, yo soy Nimuy, Michelle Torres, y esto es La Divina Comedia. El infierno, canto primero, premio general, el extravío, la falsa vía y el guía seguro, la selva oscura, el poeta se extravía en ella en medio de la noche, al amanecer sale a un valle y llega al pie de un monte iluminado por el sol, se atraviesan en su camino tres animales simbólicos, retrocede y se le aparece la sombra de Virgilio, que lo conforta y le ofrece llevarlo al linde del paraíso a través del infierno y del purgatorio, los dos poetas prosiguen su camino, en medio del camino de la vida, me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida, hay que decir que lo era, es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que la mente renueva la pavura.